J-R-I-N-N Para ustedes, el litigante y el demandado en Caso Fregado Buenas tardes Buenas tardes, tu eres el demandante, verdad? Si, mire señor abogada, yo le quiero decir una cosa Espérame chico, que yo no soy abogada, yo soy doctora Ah, usted es doctora? Claro que si, mi hijo Mire doctora, ya que esta aquí usted fíjese que tengo un dolor desde hace unos días Aquí miren, en medio del esternón y las costillas Coño caballero, tu que me estas dando a entender a mi? Nada, que si me quería recetar una receta para ir a la farmacia a comprar una pastilla Mira indio, que tu me estas cansando a mi, yo no soy doctora en eso, yo no soy doctora en medicina Soy doctora en derecho, caballero Esta señora doctora no sirve para nada, usted no puede recetar una pastilla Oye, mira mi negro, que tu me estas sacando la paciencia, me la estas acabando No, si la que va a perder el paciente es usted, porque si no sabe ni recetar una pastilla, entonces para que le voy a decir doctora yo Tu eres bruto o te estas haciendo caballero? No, yo no soy bruto señora, soy agapito día para servirle a usted y a todo el que me quiera contratar para darme un trabajito pero que me paguen en efectivo Bueno chicos dime una cosa, que es tu buenito y voy a caso fregado caballero Mire doctora yo vengo a demandar a un sinvergüenza ladrón que se llama Encipope Porque me dijo de que le cortara las ramas de los árboles, mire me dijo que le recortara los árboles Y como todo sinvergüenza igual que todo el mundo, a la hora que le voy a cobrar me dice que no me va a pagar Porque dice que no hice bien el trabajo, yo le hice completito como le lo pidió doctora Que le voy a pagar yo nada a este indio sinvergüenza, si no ha cortado nada, no ha hecho nada de lo que yo le dije que hiciera Como que no corte nada, como que no corte nada, si te corte todas las ramas de los árboles como me lo pediste Cállate la boca que todavía están los árboles ahí Una pregunta capito, tu los cortaste de verdad o no los cortaste los palos? Si doctora, si yo hice lo que el me pidió, me dijo recortame los árboles Yo me subí y le recorté las ramitas arriba bien bonitos, fíjese Capito, vieja de minero, pero el tipo lo que estaba pidiendo el cliente era que cortara los árboles toditos completamente Y los mandaras a la basura Ah entonces el no me dijo eso doctora, el me dijo recortarme los árboles y yo hice caso Porque después si yo le he cortado el palo, mire me sale diciendo por que le corté el palo Y le dijo la ciumaraca, sinvergüenza ladrón pagame Tu eres bruto o te estas haciendo caballero? Excelente brillante, así mismo doctora Que no es doctora, no ve que ni siquiera puede recetar una pastilla la vieja Mire indio, negro patarrajada, ya me tiene cansado con lo que tu me estas diciendo Zapingo de mierda, olvídate la cosa ahí Lo que yo quiero decirte una cosa y en este momento voy a dictar sentencia, Agapito dime una cosa Tu eres cubano? No voy a ser yo cubano si soy de Ciudad Andina, yo me iba a amanecer Usted pregunta por Agapito a día donde queda y le van a decir donde vivo yo Porque cualquier trabajo que usted quiera yo se lo hago Estas perdido conmigo Agapito Mira en Cipope tu eres cubano caballero? 100% doctora En Cuba le dicen mamey y en el oriente le dicen Frutabomba Al que nació pa martillo Del cielo le caen los clavos Porque la abuela le dijo a la muchacha que no entra a la cocina Porque que tiene gasolina no puede jugar con candela Tu eres cubano, caballero quien se me robó el maillete chico Bueno tu eres cubano de nosotros, nacido en Havana, Cuba Prestigioso y distinguido caballero Voy a dictar sentencia, Agapito Como tu le has querido difamar al tipo respetable de Cuba Te sentencio que le paguen todo lo que le debes Y le vuelvas a plantar los palitos al tipo este Porque él es cubano, sabe? Un tipo que se ha tirado de Cuba hasta Miami nadando Porque Cuba es el único lugar donde los tiburones son los más gordos del mundo No estaba bolo, andaba en Miami, andaba de parrandica Y así se lo comió un tiburón Así que dicho Esta fregado Agapito Caso fregado Come hierba caballero Si te gusta este video no olvides comentarlo Darle like y compartir Si quieres recibir notificaciones Cuando JR suba sus videos Suscríbete Suscríbete Suscríbete